Con el ánimo de fomentar la práctica del deporte y la convivencia entre las familias capitalinas, este sábado cientos de pachuqueños se dieron cita en el Parque Hidalgo para participar en la octava edición del tradicional paseo Pachuca sobre Ruedas. Desde temprana hora fueron llegando familias completas quienes hasta en pijama acudieron a este llamado hecho por las autoridades municipales. Alrededor de las 10 de la mañana y aprovechando un cielo totalmente despejado, niños, mujeres y hasta abuelitos hacían sus primeros movimientos de calentamiento al ritmo de canciones de moda. Minutos más tarde iniciaron este recorrido que salió del Parque Hidalgo y que siguió por Avenida Madero para posteriormente incorporarse a la ciclopista para nuevamente volver al punto inicial donde los participantes ya eran esperados por decenas de personas. Por una parte estaría bien por todas las personas que estamos engordando, es un gran esfuerzo que vamos a hacer y más que nada a los niños traerlos más por los gorditos. Por ejemplo, a mi hijo está gordito y por eso es que lo traje a este evento que es muy importante. Es porque nos vienen a tener ejercicio y me gusta porque nos venimos a divertir. Sí, porque a mí me gusta mucho hacer ejercicio, porque practívanos, porque también yo estoy subiendo de peso y mejor me pongo a bailar o hacer ejercicio o andar en bicicleta. Finalmente, las autoridades municipales informaron que durante esta actividad no hubo incidencias que afectaran el desarrollo de la misma, por lo que invitaron a los habitantes de Pachuca a seguir participando en este tipo de actividades. Gracias Pachuca sobre ruedas. Con información de Josimar Durán e imágenes de Flor Martínez y Federico Vega para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón.